Ricardo y Facu en la cocina, aromas y sabores que entran en tu casa ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, acá nosotros con mi co-keeper Omar Alonso entrando a la ciudad feliz Mar del Plata a buscar a la Colo Bueno, vamos a ver cómo quedó, vamos a sorprendernos nosotros también de estos últimos detalles que les estuvieron haciendo y les vamos a terminar de hacer en el día de hoy Así que bueno, acá estamos, 9 y media de la mañana en la ciudad feliz Vuelvo a redundar en la ciudad feliz porque lo es, vemos qué pasa Hola Miguel, buen día ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo estás Omar? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos ¿La tenemos lista la coloradita? Está lista la coloradita, está lista para la pista Bueno, ahora vamos a mostrar la reforma que le hemos hecho para que puedan viajar tranquilos Ah, otra cosa, mirá Hicimos unas baúleritas, unos almohadones Aquí la mesa que se va, que se sube que es telescópica Acá va a haber una cama, una placita Y acá tenemos la otra cama que es tirar la otra cucheta Así que después vamos a ir mostrando de a poco cómo va quedando todo armado Acá debajo de esto hay bagulera que va al tanque de agua Acá hemos armado un placarcito chiquito como para poder guardar algo Ahí queda una camita armada ¿Cómo queda la camita de arriba? Tenemos las trabas esas, fantástico Ah, tiene unas pestañas Tiene una pestaña acostado Fantástico Ahí, se engancha ahí Ah, tenemos las pestañitas de acá Ah, fantástico Espectacular Ahí queda linda armada la cucheta Y queda cómodo, ¿eh? Y queda muy cómodo Un buen espacio arriba y abajo Ahí queda un espacio arriba Perfecto Pisas ahí, subís y te acostás ¿A qué hora te despertamos? A la hora de la comida Bueno, Miguelito Carlitos Ardua labor, ardua labor, ¿eh? A ver con lo que trajimos No, no, cambió un montón Que tengan un buen viaje Un buen viaje Gracias por YouTube, Ricardo Sí, sí, sí Escuchame, Miguelito querido ¿Dónde están ubicados ustedes para que la gente sepa dónde está? Nosotros estamos acá en Mar del Plata Estamos en la calle Italia, esquina Bronco ¿No? Y tenemos otro local más que también para beneficio nuestro Y beneficio a los clientes Para que se sientan más seguros Con un montón de lugar Y bueno, tenemos una página de internet Que es Equipamiento MSA Que es la parte de Facebook Y lo que es Instagram Después tenemos la página de internet que es www.equipamiento-mca.com.ar ¿Alguna otra red? Y leamos el número de teléfono que es 223 5 424 730 ¡Gratizado, muchachos! Escuchame, Luisito Bueno, llegamos a la casa de polarizados de Mar del Plata De La Felice Obviamente la casa del mejor lugar donde vos querés polarizar tu vehículo O lo que sea ¿Se polarizan micros? También nosotros vivimos eso Ah, sí Y camiones y todo eso Camiones ¿Qué le vamos a hacer a esta colorada? Tenemos que polarizar la parte de atrás oscuro Y adelante le ponemos un color intermedio Un color intermedio para poder ver Y oscuro atrás porque así dormimos tranquilos Así es Nos da garantía, ¿no? Garantía de por viento Esto me dijiste cuando te llamé por teléfono Garantía de por viento ¿Tanta seguridad tenés con el producto? Sí, nosotros vivimos de eso ¿Qué material es ese que usás? Nelson, el material que usamos es el señor que compra el material Nelson Nelson, la gran Nelson ¿Y qué material es ese que vas a utilizar? Es americano ¿Es americano? Sí Bien, bueno muchachos ¿Cuántas horas tardan en la acecha? Si nosotros vamos a comer algo por ahí Dos horitas más o menos Eso es impresionante Yo llamé a otro lugar y me dijeron Traerlo a las nueve y venías a retirarlo a última hora Bueno, los felicito chicos Listo señor Dios los bendiga En dos horas En dos horas estamos acá Gracias señor Éxitos Dos horas después Bueno, así quedó la colorada Sin las cortinas Y con estos nuevos detalles Del polarizado Señoras y señores Ya quedó terminadita la colorada Con su nueva cosmética exterior e interior Acá están viendo el tablero Y como verán Todos estos cablecitos son lo que puse Que eso después va guardadito en la caja de pase con la tapa Eso va para atrás de la camioneta Para adelante Para el motor En la zona del motor Eso viene con energía 220 Desde el conversor Y hacia todos los tomas de 220 Que voy a mostrarles Y en caso de conectar línea exterior Bueno, esta térmica justamente se baja Y permite que no vaya la energía exterior al conversor Esta es una térmica para cortar la alimentación de la batería Entonces VOL no cumple la función de protección Pero eso a futuro van a ir fusileras con distintos fusibles Pero esto es el corte general, digamos Acá van a ver las teclas de encendido De las luces y la bomba de agua Esa es la bomba de agua Que ahora está vacía el tanque Así que no la voy a prender Vamos a prender el baño Bueno, en este caso usé luz fría Tira de led luz fría Lo que está es adhesivado sobre el ángulo de aluminio Lo que permite la disipación de calor Y teóricamente genera más duración Después tenemos Placar Que ahora lo voy a mostrar después Cuando vaya, porque eso está en la zona de atrás Esta tira de led cálida Es la iluminación de toda la zona Cocinadora La denominé a esta tirita Y lo que yo les decía placar es esta Vamos a ir por afuera Es una luz difusa Pegado sobre un ángulo de aluminio Permitiendo que disiple el calor Y genera más durabilidad de los leds Todo esto en 12 volt Acá va a ser la zona justamente Donde está todo desarmado De la mesa Que luego se baja y se hace cama Y acá va la otra cucheta Después agregué Toma de 220 volt En este sector de acá Acá tenemos 12 volt En la ficha tipo encendedor Y una 220 volt Y ahí hay también 220 volt Lo que falta todavía Es conectar el toma exterior Que es donde toma energía En caso de un camping Alguna zona donde está haciendo servicio Y demás Tomar energía 220 Que esto va a ir con un tablerito De térmica y disyuntor Que a su vez voy a agregar un toma Y una tecla Que eso va a alimentar un farol led Un proyector led Para usarlo de forma exterior Bueno, estamos en Mar de Plata Equipándonos La verdad, la verdad Lore Muy feliz, muy contento Gracias por el regalo Me ha regalado las medias térmicas Me ha regalado Tanto a mi como a mi como a mi Un perfume blue Yo elegí el blue No se vuelve a elegir el Vamos a ver que elige ¿Ya no tenés infantiles? No Bueno, Palomar decía ¿Al final qué llevo? Bueno, te llevas Agus Te recomiendo Los tres jeans Vení Agus El buzo de Micro Polar Verde Bien calentito Camisita de Villela Medias con antideslizante Y las medias térmicas Y ahora viene la campera Para la nieve Fantástico Agus Bueno, buena atención Como siempre La verdad los quiero Los aprecio mucho De todo este lugar De acá De Mar del Plata El mejor Bueno, muchas gracias por la atención La dirección Avenida Juame Justo 1593 Acá en Mar del Plata Perfecto No olviden Precio, calidad Y buena onda Bueno, próximo a la partida Vine a saludar A un gran amigo Y un gran auspiciente Que me auspicia Hace 23 años En todos los medios que estuve Siempre él estuvo presente Una persona maravillosa Lo quiero mucho Aparte se hace cargo De mis hijos Que son mis perros, ¿no? Mascota del Pinar Tiene un dueño Y es mi amigo Agusti Hola, le requerito Qué alegría Qué alegría Gracias por todo Gracias por seguirme Siempre en todo Todo en proyectos No? No, por favor Ha sido siempre un placer Y bueno Acompañándonos también En esta nueva aventura Que Dios quiera Le vaya muy bien Y bueno Va a quedar Pinamar Bien representado Acá por el hombre Todos dicen lo mismo Todos dicen lo mismo Espero no te perdonarrot Agusti Un millón de gracias Por estar con nosotros Por favor Espero que nos sigas Como siempre Si, por supuesto Gracias por todo Bueno gente Bueno gente Al fin Estamos zarpando En unas horas Ya la coloradita quedó lista Nos costó bastante Pero bueno Ya quedó en condiciones Hicimos todo el interior Como habrán visto En todos los restos De los programas Como la fuimos produciendo Estamos saliendo A recorrer nuestra hermosa Argentina Y la idea Y subiendo paisajes En el transcurso De la recorrida Y aparte Todo lo que vamos haciendo A diario Compartiendo con Acá con Richard Hey Richard Si, si Te estoy escuchando Pero yo estaba pensando En la gente Que ha viajado Toda la suerte Viaja por el mundo Si Y bueno Yo he sido uno de ellos Gracias a Dios Porque viaje Porque la productora De canales Univision Estados Unidos Bueno Uno se queda Cuando vuelve a la Argentina Le quedan algunos Recuerdos hermosos Por ejemplo Cuando yo estuve en España Estuve un año ya Trabajando Y la pasé muy bien Cuando uno vuelve Obviamente Te quedan los recuerdos Por ejemplo A los amigos De España La paella de mariscos El vino riojano Y bueno Eso en España En Francia Por ejemplo Recuerdo el escargot Que son los caracoles Y el agua perriar Y yo pienso Bueno También en México Los tacos Los famosos tacos y picantes Y yo pienso De los turistas Que han pasado Por la Argentina Y que ya estarán En su lugar En su país Yo creo que recordarán Y no se van a olvidar nunca De nuestra Argentina Primero por las mujeres Jejejeje El cuero El cuero El asado La carne argentina Y obviamente El agua Acualina La mejor agua De Argentina La mejor agua ¿Qué te parece? Salud Salud Hasta la próxima Como diría el Papa Recen por nosotros Hasta la próxima Hasta la próxima Salud La leche CC por Antarctica Films Argentina